¡Tuto! 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 Angelito, si me vendré y que nadie va a ver en el tema, lo que hay dentro de mí, me va a tan girar. Angelito Mamanchiri, María Cerro Camote, para Rocío y Kelly de Santanita con mucho cariño. Ahora sí hombre, vamos Lady, Edwin, vamos a la victoria, Apolo. Eddie, me venía a Bochipa, Eche, Eddie, Eche, Eddie, para vos. Buenas, queridos tutos, siete de octubre, con mucho cariño. Eddie, Juancito y Juan, bienvenido a Bochipa. Desesperado, 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 desesperado con ti, ilusionado, ilusionado, culpable. Por ti, solo por ti, solo por ti, sí, por ti, mi amor, sí, por ti, mi amor. Por ti, nada más, te voy yo, besito, besito, nada más, te has ilusionado. La alegría es tu pedazo, me desesperado, me desesperado, me desesperado, nunca, nunca, me digas, no, no me digas, que no puedo ver si algún día, que el fatal calor moriría por ti. Por ti, nada más, te voy yo, besito, nada más, te voy yo. Me desesperado, dicen que venía, Bochipa. Hoy me des, Juancito, Juan, Edwin. Maldito, ese día, ya estoy dentro de mí. Edwin, estamos fallados, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Angelito Sigue lloviendo, lloviendo Que amamos de todo tu priendo Sigue lloviendo, lloviendo Ahora venga el raro Camusa Camusa Familia Palomino Topo Y Tijuana Diego Feliz Mutaño No hay nadie como Lidia García Y el único ponchado De todo el Perú y el mundo Siempre humilde Siempre colaborando con Chacalín